Todos los años en Santa Ana se celebra con fervor el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, un día en el que todos los devotos guadalupanos acuden a la iglesia a dar gracias y venerar a la Virgen de Guadalupe con oraciones, flores y hasta serenatas con mariachis. Esta celebración en la ciudad de Santa Ana se ha hecho una tradición y es celebrada a lo grande. Este día nos congregamos para festejarla con mucho amor, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. En estas fiestas se dan muchas ventas, pues es muy tradicional celebrar, como les dije anteriormente, con mucha pompa. Otra de las tradiciones para este día es que los padres de familia vistan a sus hijos e hijas como indios en honor al indígena Juan Diego, quien presenció la aparición de la Virgen de Guadalupe, pidiéndole que en ese lugar edificaran un templo para su honor y a cambio ella les entregaría amor, compasión y protección. Yo creo que es recordando al indio Juan Diego, que fue el primero que tuvo contacto con la Virgen de Guadalupe. Y la tradición es pues vestir a los niños de indígenas, podríamos decir, porque realmente era un indio mexicano y esa es la tradición. La aparición de la Virgen de Guadalupe a San Diego y bueno, para nosotros como católicos debería de significar que siempre tenemos a una madre y a un padre, no estamos solos. Las ventas de papas fritas, churros, dulces y juguetes se hicieron presentes en esta celebración en honor a la Virgen Morena. También la inocencia de los niños se vio en la Iglesia de Guadalupe. Para mí es una devoción venir aquí porque yo quiero mucho a la Virgencita y espero seguir viniendo muchos años más. La Virgen de Guadalupe es un símbolo nacional que es venerada no solo en la Iglesia, sino también en las calles e incluso algunos grupos sociales la han tomado como su identificación. Con imágenes de Fernando Cornejo, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.